Otra cosa más, a toda la gente que me están viendo allá en Estados Unidos, ya queda muy poco, ya mucha gente votó, que lo más importante es votar, lo más importante es salir y decir, bueno Moni, yo ya voté porque no quiero juntarme el martes con tanta gente por el virus, pues mando mi voto por correo o salgo antes a votar para que no juntar toda esa gente, que lo más importante es votar, no importa por quién. Que para mí, mi favorito y que se me hace una persona un poco más razonable que Trump, es John Biden, es mi favorito, pienso que hay gente atrás de él, de este John Biden más capaz, como una Kamala Harris, como un Obama, como una Michelle Obama también, gente que realmente ha vivido la presidencia, el poder, y que hicieron bien las cosas, que Donald Trump definitivamente un fracaso total con la pandemia, fracaso total con la pandemia, con el, este, otra vez las manifestaciones del racismo total en todo Estados Unidos, provocar una desunión, acuérdense que los líderes, ¿para qué son? Para unir, después de que tú ganes, unir completamente el pueblo y avanzar, tener mejor economía, tener mejor estabilidad, mejor en cuestiones de medicina, de progreso, y estar conscientes y estar en paz, no provocar la ira ni el coraje del pueblo contra el mismo pueblo. Y Trump, pues definitivamente tuvo muchos malos errores, una persona muy visceral, mala persona, este, que fue un error, ahí lamentablemente, desde el 2016, con todo eso, lo de la invasión de rusos, porque ahora ni rusos ni chinos van a estar allí. Ese ya les dije, es mi favorito.